bienvenidos gente a otro vídeo aquí volvimos a encontrar a Oscar, miren, él se me anda escondiendo y yo lo ando buscando, que es lo que está haciendo el travieso ahora, estoy podando los butterfly bushes, de este bush o de este arbusto no les hemos hablado, perdón, hay alguien que estaba preguntando de los arbustos, que le dijéramos de arbustos, bueno ya se habló de las hydrangeas o de las hortensias, que son arbustos también, son arbustos también y son los más populares, este es otro de que es bien popular aquí se llama botlea o butterfly bush es el nombre común, estos arbustos son buenos si quieren atraer polinizadores a su jardín ya sean abejas, abejitas o más que todo mariposas, esto es lo que más que atrae es mariposas, también abejas, hay mucha gente que le tiene miedo a las abejas pero las abejas no hacen nada mientras uno no las esté molestando, no las esté molestando, no las van a picar, no las van a picar, si aquí mucha gente no va a ver una salen huyendo, si no y las abejitas no hacen nada, al menos a mí aquí nunca me ha picado ni una, a mí sí pero porque yo caí encima de un matoche y hay un montón de abejas, allá cuando estaba arreglando unas canastas y por colgar la canasta había unos unas plantas que atraen mariposas, abejas y estaban ya la celosia y estaba llena de hacer de abejas, de la gordita gente y yo por colgar la canasta como no tenía equilibrio se me cayó la canasta y cae encima de la y 5 me picaron la rodilla pero yo fui el culpable porque yo caí encima de las animalitas y andaba un poco, pensaron que las querías matar y como yo caí encima de ellas y ellas te pican inconscientemente, si ellas ven que uno les quiere hacer daño entonces si te pican, se defienden, pero de que ellas van a buscar picarte no, puedes incluso andar a la pari ajá, ni caso te hacen, ni caso le hacen, ellas andan ocupadas, porque déjenme decirles algo gente, cuando yo me pasó eso, andaban como en trance ellas, porque nosotros estábamos arreglando y ellas no se movían, ellas andaban en lo que andaban, y sabes que una le avisa a la otra, así, si tienen, tienen formas de comunicación, que hay peligro, que hay peligro, entonces atacan al que, es como cuando están en el panal pues, ajá, ajá, pero es que estas de aquí Oscar son, las de las flores son unas gorditas, culonas, no, 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 no esta vez, esta vez, ajá, miren, pues ahí andan y andan buscando las matas sí entonces este, bueno, pero igual estas atraen ese tipo de polinizadores y como les digo, este es un, huele bien rico si lo oles tiene un olor bien dulce como dulce, ajá entonces lo que hacemos nosotros en esta época del año porque ya hay muchas, miren, aquí lo tengo hay muchas, este flores secas flores secas entonces se le corta eso para que la el arbusto siga produciendo más y fíjense gente que le voy a ser honesto, a mí este hace unos tres años no me gustaba yo lo veía y decía, ay fea, jababosada pero fíjense de que viéndolo bien y sabiendo combinar las cosas se ven bonitas no, y especialmente estos que son de Proven Winners porque lo que tenía el arbusto este antes es que como se hacía demasiado grande entonces estos todos son como enanos y cualquiera diría, es enano, se hace chiquito pero no, todavía crece bastante crece de 2x2 o 3x3 o 4x4 como que fuera carro como que es carro 4x4 este, pero lo que tiene los arbustos antiguos es que esos crecían hasta así vimos uno, verdad, que vos me dijiste esos son de los antiguos que no los habían como mezclado no los habían hecho como eso no los habían mejorado mejorado, ajá ajá, entonces este, cuando esos arbustos es lo que tienen los arbustos que se hacen demasiado bueno, si ustedes tienen el espacio pero así como están las caras, las casas cada vez más y el espacio es más reducido más pequeño, así entonces este, la gente tiende mejor a usar estos arbustos que no se hacen tan grandes este, y es un arbusto bien bonito ahí les voy a poner unas fotos si las busco en internet para que vean cómo se hace de bonito es chulo gente, eso sí se los recomiendo porque yo he visto juntos uno de cada uno un fucsia, un rosado, un lavender un azulito y bien bonito se ven incluso si querés hacer un solo color y querés plantar varios juntos para que te haga un gran show ajá, de colores y que se mezclen entre ellos sí porque si gente, suele saber cómo mezclar, lo que hacer y para las que nos estaba preguntando con respecto a los arbustos esta es otra opción de los arbustos es un arbusto que le guste el sol puede aguantar un poquito de sombra pero más que todo le gusta el sol es más sol que sombra sí si está mucho en la sombra lo que pasa es que se empieza a hacer seco y no florea mucho sí, por ejemplo este se llama, miren creo que es el Paxster Blue ajá, Paxster Blue se hace bien bonito ah, es, es ya ven el que les digo que es azul miren y así si ustedes tienen algo de flores así más pequeñitas pegadas al pie de él se ve bonito también sí, entonces miren vaya, les voy a comparar esta ya está limpia miren la diferencia miren cómo se ve esta acá no se le ve nada muerto nada seco y ya le va a traer una que está toda sin limpiar compárenla con esta vaya, esta es ya con limpieza miren cómo se ve diferente y miren ahora sin limpiar una gran diferencia si todo esto cae feo le ve feo sí ve, le quita la vistosidad a la flor sí, no y aparte deja que deja no deja que las demás flores chiquitas se se desenvuelvan se desenvuelvan se desenvuelvan se desarrollen se desarrollen porque sí, solo la flor que se vea la florcita bonita ve, bien limpia sí pero ya así toda quemada hasta la gente dice ahí se está quemando la planta no, lo que hace la gente es decirle y tener descuento y al menos y la planta no es que esté arruinada sino que solo necesita limpieza ajá o este que tengo ajá miren, solo lo único que hago es usualmente tiene un gajo entero que brota al mismo tiempo pero esta tiene una aquí solo le voy a contar estas tres porque aquí tiene una flor tiene una nueva nueva eso tiene que ver que no van a arrancar las nuevas sí vale, por ejemplo esta esta todo el gajo está ya quemado quemado entonces ahí viene una nueva mira sí la podemos cortar esta ya está cortada ya está quebrada y esta se pueden cortar las tres acá miren sí, porque ya vienen las tres juntas esto ya no floree no importa porque ya aquí trae una nueva de todos modos ve sí, vaya por ejemplo esta es nueva miren así entonces solo le arranco esta sí, esta todavía tiene porque va a florear para florear y aquí están los nuevos retoñitos miren ahí están los dos antoños miren para los que llaman antoños ajá están los doñitos así es que sí, esto trae bastante el arbusto mariposa le dicen aquí en inglés butterfly bush o batlia se llama es el nombre latino más bien batlia ajá o en latinoamérica se la pueden buscar no, latino del idioma latín no de nosotros y en español ¿cómo se llamará? arbusto mariposa digo yo no sé no sé si habrán allá o qué onda en ciertos países maybe hay tienen olor bien dulce como a como a miel ¿verdad? sí, es que eso es lo que creo que les atrae a las mariposas el olor y que trae a detener miel y cosas para las mariposas sí, bastante ¿cómo se llama? polen polen porque muchas mariposas se paran ahí mariposas abejitas ya le voy a ayudar yo al jefe porque si no no me va a pagar el sueldo va a decir solo grabando solo grabando pasa ave amarilla bueno gente lo único que les pedimos es que se estén suscribiendo comenten alguna duda que tengan denle like compartanlo gente tengan paciencia también porque a veces no van a creer que uno no les hace caso a los comentarios sino que a veces no queda tiempo de grabar todo lo que uno quiere es cierto gente porque o a veces si algún día dejan de ver que no hemos subido un video es porque nos hemos atrasado por una u otra razón pero por lo general estamos tratando de que no les falte aunque sea un video diario así que ahí estamos aunque sea unos 5 videos por semana es nuestra meta a veces van a haber uno o dos días que no van a ver videos y le estaba diciendo a henrique ya no los voy a poner en premier porque mucha gente me dice le doy click y no está disponible dicen tantas horas entonces el de hoy que ya es viernes va a ser el último que voy a poner en premier pero todos los días revisen a las 8 de la noche de aquí de hora de Estados Unidos ajá los que están para en California esas áreas serían como las 5 y si están en El Salvador serían como las 6 como las 6 sí y así depende de su país de Estados Unidos a las 8 de la noche vamos a tener tratar de tenerles un video todos los días no va a ser todo todos los días va a haber uno que otro día que no va a haber pero siempre si ustedes están fijando siempre los videos se suben a una determinada hora a esa hora revisen sí las 8 de la noche porque en cada país es diferente sigamos en su país son las 5 de la tarde o en su estado revisen a esa hora que siempre han revisado a esa hora va a estar disponible ya el video y les queremos dar un break también porque acuérdense de que no les podemos absorber todo el tiempo ustedes tienen que ir a hacer otras cosas y yo sé de que muchos dejan de hacer todo para ver los videos de nosotros todo y quito todo y quito dijo alguien por ahí está sabroso está rico los que ven el canal sabrán de quién estamos hablando sí los que son fans de ese canal es es blog 503 el nombre de una muchacha que se fue de aquí por lo menos esas son las pistas que le voy a dar que fue de aquí a Estados Unidos hace poco y viven en El Salvador y dice esto está rico a mí me da risa es que le dice con una furia porque está rico es que cuando dice rico mi hija me antoja comer es que lo dice con una pasión con unas ganas que hasta la garganta me duele a mí así que los dejamos gente con esta podadita de arbustos nos vemos en la próxima arbustos mariposas arbustos mariposas saludos a todos gracias gracias a todos los que se han suscrito y los que se van a seguir suscribiendo y comenten comenten denle like compártanlo por favor gente es lo único que les pedimos a cambio entonces así quedamos gente cuídense mucho bendiciones y que les abunde su trabajito su día y que tengan paz tranquilidad y salud así que nos vemos en la próxima adiós Oscar